Están totalmente desesperados en la oposición y como era de esperarse, ya están pidiendo la ayuda de su amiguito Almagro. Luis Almagro será cómplice una vez más, señoras y señores, de la oposición en una elección en Latinoamérica. Y en esta ocasión ya fueron los de la oposición mexicana a tratar de buscarlo para que les ayude, les socorre, les dé el beneficio. Como todos sabemos, a la derecha, que ya es costumbre por parte de la OEA, que esta organización de Estados Americanos no sirve para nada más que, pues para servir a los Estados Unidos, ¿no? Seamos sinceros. Y fue el propio Idelfonso Guajardo Villarreal quien acudió ya a la OEA en busca de ayuda porque, pues al parecer, sus candidatos, de los cuales ahorita vamos a hablar en un momento, nada más, nada más, no la repuntan. Y ahí escrito por él esta mañana dice, conversé con mi amigo Almagro, secretario general de Organización de Estados Americanos. Hablamos sobre la importancia de la elección mexicana para que sea observada desde inicio del año electoral, que representen las leyes vigentes y órganos electorales. Y esto fue parte de lo que dijo. Hola, buenos días. Iniciamos este jueves nuestra gira por la ciudad de Washington con una visita al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Buen amigo que conocimos desde que fue casillero del Uruguay, trabajando con el presidente Múmplica en aquella época. Con su staff y con Almagro discutimos la importancia de que la Organización de Estados Americanos, que tiene un gran equipo de observación electoral, empiece a monitorear la elección mexicana inmediatamente iniciando el año electoral. Porque esta elección no se debe de esperar a cuidarse la semana donde los mexicanos van a votar, sino se tiene que empezar a cuidar desde que inicie el año electoral. Porque lo que tenemos que proteger es la integridad absoluta del proceso. ¿Qué significa eso? Que respetemos nuestras leyes electorales, que atendamos los ordenamientos de las autoridades electorales, que conduzcamos esta elección de la manera más ultra posible. México no se merece que después de haber tenido tantos años en la construcción de una democracia funcionante, no utilicemos lo que todos juntos hemos creado a través del tiempo. Así es que un organismo más, una institución más en esta gira, que sin duda sigue comprometida con la democracia mexicana. Bueno, ahí las palabras de aquí el exfuncionario de una administración no tan decenta, digamos, y no tan democrática como se presume. Pero, al final de cuentas, señoras y señores, se nota la desesperación. Y es que, recordemos, que la OEA suele ser el instrumento este que utilizan los de la derecha para tratar de recuperar estados o tratar de conquistar estados que, pues, no tienen, donde no tienen el poder. Y hablando, hablando de sus candidatos, que nada más no la repuntan, porque, por cierto, el proceso electoral, así tal como tal, comienza ya en el mes de septiembre, finales de septiembre, inicios de octubre, de manera ya oficial en la carrera presidencial, inicia en noviembre. El día de ayer tuvieron un foro los de enfrente. Y ese foro regional que llevaron en Durango parece que se empezaron a tirar entre ellos, ¿eh? Ya no como un ejercicio de debate, sino parece que se andaban aventando pedradas. Recordemos que el PRI no anda tan contento ahorita con Claudia Quis González, ni mucho menos con el PAN. Están un poquito enojados desde hace dos semanas. El divorcio, la manita sudada no ha regresado. Y por acá Beatriz Paredes avienta, avienta una pedrada, que no sabemos si es para Santiago Krill o para Xochitl Galvez, porque, ojo, mire, hasta los comentaristas de la derecha se preguntan, Xochitl Galvez o Santiago Krill, ¿para quién fue la indirecta, directa de Beatriz Paredes? Escúchela. Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. ¡Ojo! Se requiere una transformación estructural del sistema, pero también se requiere una convocatoria a la ética pública. Nuestro país requiere reencontrarse con la ética. Los funcionarios necesitan comprender la responsabilidad de gobernar como una extraordinaria oportunidad de servicio, de no defraudar a la gente, de no engañar, de no jugar con la corrupción como bandera demagógica. Y ahí las palabras de Beatriz Paredes que... A ver, seamos sinceros, esto se escucha más para Xochitl Galvez, esto se escucha más para Xochitl Galvez, no nos hagamos tontas, no nos hagamos tontos. Se nota el mensajito totalmente, totalmente directo de... Sobre todo por el tema gubernamental, ¿no? Cuando dice aprovechando de tus puestos públicos como como lo hizo Xochitl Galvez con sus empresas mientras es y fue funcionaria pública desde los años dos miles. Y ojo, que Beatriz Paredes ahora le avienta otra, no indirecta, sino directa específicamente a Santiago Krill. Le está diciendo, le está pidiendo algo que ya todos sabemos que ya va a ser porque su mensaje que dio hace unos días se escucha tal cual que va a declinar, no le quedó de otra, algo le ofrecieron, es obvio, de mí se acuerda, va a ser el Senado, pero escuchémosla. Es formidable que el Frente Amplio logre a través de sus distintos representantes despertar entusiasmo. Eso es un gran compromiso para cada uno, para cada una, pero sobre todo para el Frente Amplio, porque estamos dando un paso adelante cuando hay una etapa crítica en la política nacional. Una etapa de deterioro del Estado Nacional que ha sido atrapado por un personaje que no escucha cuando se habla de la desaparición de cinco jóvenes y dice, yo no oigo. Una etapa de abdicación del Estado cuando hay regiones tomadas por los poderes fácticos oscuros. Y hablamos de derecho. Bueno, ahí le piden a Santiago Krill que no decline. Señoras y señores, hablando del tema de corrupción, imagínense cómo se quiso limpiar Xochitl Galvez cuando Beatriz Paredes habló de este tema y que le aventó la pedradota. La señora quiso hablar de la Casa Gris. Ya sabe, no es su sello hablar de la Casa Gris. Dice que es el monumento de la corrupción de la 4T. La corrupción en donde yo te doy contratos millonarios y a cambio de eso tú le tienes que rentar una casa a mi hijo y te la tiene que pagar. ¡No, hombre! ¡El negociazo del siglo! ¡El negociazo del siglo! Esto ni en Wall Street se les ocurre. Ni en Wall Street se les ocurre tremenda idea, ¿eh? Vamos a escuchar el ridiculazo de la señora Xochitl Galvez que hasta dice que fue a los Estados Unidos a denunciar y en los Estados Unidos ¿qué pasó? Pues nada más se están riendo, ¡hombre! Es como de ¡Ah! O sea, me estás diciendo que hay un caso de corrupción en donde una persona le está rentando una casa y esa persona tiene que pagarle la renta a esa casa a cambio de que el gobierno le dé unos contratazos ¡No, hombre! El monumento a la corrupción de este gobierno es la Casa Gris en Houston, Texas y justo como no encontré que en este país se investigara el caso de conflicto de interés donde vivía el hijo del presidente en una residencia con una alberca de 23 metros me presenté en Estados Unidos en el Departamento de Justicia y en la Exchange Commission para denunciar este posible conflicto de interés resulta que el hijo del presidente vivía en una casa que pertenecía a Keith Schillen alto ejecutivo de Baker Hughes quien en su momento recibió contratos millonarios con Pemex a mí me parece que si no somos capaces de castigar este tipo de conflictos de interés en México pues tenemos que recurrir a otros países donde no se protege la corrupción y sí estoy convencida que en México la tendríamos que castigar trátese de quien se trate caiga quien caiga y ahí hizo Chilgades pidiendo chichi de Estados Unidos haciendo el ridículo como siempre sintiéndose soñadora claro amigas y amigos viven en el sueño viven en la burbuja por acá nosotros nos divertimos bastante mientras ellos siguen llorando en los Estados Unidos el pueblo mexicano ya decidió decidió desde el 2018 por algo siguen yéndose cada día más al basurero de la historia amigas y amigos su opinión también es muy importante y la leo en los comentarios hasta aquí dejo el video recuerde que nos ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba pero sobre todo cuando comparte el video yo me despido mis amigos mi nombre es Víctor Villalpando esto fue Política para la Banda nos vemos en el siguiente video la forra te saluda Víctor Villalpando ¡Gracias!